Música Buscad al Señor mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cerca Isaías 55 6 Rema TV y Ebeneser Producciones presentan La Biblia, Palabra Infalible Una transmisión de nuestro servicio devocional de hoy domingo En vivo desde el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebeneser Zona 5 En la ciudad de Guatemala Que con Cristo es mucho mejor Vamos, y vamos escalando peldaños Y vamos llevando la cruz Sigamos el camino hermoso Que con Cristo es mucho mejor Ya viene, ya viene la recompensa Y ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Ya viene, ya viene la recompensa Y ya no voy a llorar Y tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Y a su nombre Tenemos un Dios todopoderoso Y cantamos Ya viene, ya viene la recompensa Ya viene, ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Ya viene, ya viene Y ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso le hacemos fiesta Toda tristeza se va La recompensa Ya no lloraremos Y toda la noche Y toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Todo el día Y todo el día sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel Y a su nombre El Espíritu de Dios está en este lugar Él renovará tus fuerzas Y remontarás como las águilas Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu amor Aleluya Lléname, lléname 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 Y Él es mi Rey ¡Aleluya! ¡Bendito sea tu nombre! ¡Aleluya! Bendiciones hermanos Buenas tardes hermanos Pueden tomar su lugar por favor Mis hermanos Pueden descender Perdonen que tan abruptamente Pero no fue mi intención Yo solo hice así Puran una subasta Que solo alguien hace así Cien mil pesos al que está ahí Bueno Ha sido una bendición Hemos estado incursionando en la temática Hermosa Del conocimiento Y yo quisiera continuar un poquitito en ello Pero Antes Tengo que recordar Resaltar Enfatizar Subrayar Que Es importantísimo Pero no es lo único El conocimiento es importantísimo Pero no es lo único Ya quedamos bien claros En que la fe La esperanza Y el amor Sobre todo el amor Nunca deja de ser Y es la base Más importante Para nuestra relación con Dios Es más También sabemos que el amor Es más fuerte que la muerte Según lo describe la Biblia En el Cantar y los Cantares Algunas versiones ponen Fuerte como la muerte es el amor Pero Hay otras versiones Que se acercan más Al verdadero significado Que el amor es más fuerte que la muerte Yo me apunto con eso Por varias causas Número uno Dios es amor Verdad Y la muerte No se le puede comparar a Dios Así que Me Inclino Por el contexto bíblico Por el sentir Que el Espíritu Santo nos da Que el amor es más fuerte Que la muerte Sin embargo Así como la muerte Tiene doncellas Digamos Dentro de las doncellas De la muerte Está la enfermedad Y algunas otras doncellas Que están operando constantemente Así mismo En el amor También Hay Si me permite decirlo de esa manera Doncellas Herramientas Que Que a veces Incluso Se confunde Entre amor y conocimiento Porque Si usted se recuerda Cuando lee la Biblia En los primeros capítulos Dice Y conoció Adán A Eva Y ella Pues Quedó embarazada Pero entendemos Que Que no fue un conocimiento Mental ¿Verdad? Mucho gusto Doña Eva Yo soy Adán Yo soy don Adán No Sino que ahí Involucraba Un conocimiento Más profundo Que llevaba Al amor Y a un amor Íntimo Entonces El amor Está íntimamente Ligado Con el conocimiento También Y por eso Es que la Biblia Dice que El conocimiento Solo Embanece Ahora Lo que he estado Tratando E insistiendo Pues Es que Este Este conocimiento Que así lo empezamos A mencionar Abarca Un sinnúmero De situaciones Que afecta Positivamente Nuestra mente Nuestro cerebro Nuestra mente espiritual Y nuestro cerebro Que es el contacto físico Con la mente La mente No es el cerebro Eso tenemos que tener Bien claro Porque El Señor Dijo Claramente Que del corazón Salen los pensamientos Malos No del cerebro Y Y nosotros Podemos ver A que En la parábola Que el Señor Dio Aquel hombre El rico Que ya su cerebro Se había quedado En la tumba Y sin embargo Él seguía pensando Y recordando Él Tenía La sensación De sed Tenía Tenía Temor Que sus hermanos Fueran a llegar Ahí en donde Él estaba Tenía Memoria Tenía memoria Porque Quería que Se recordaba De Lázaro Y quería que lo mandara Entonces No es lo mismo Cerebro Que mente Y por eso Dentro de los mandamientos Que el Señor Nos enseñó Estaban en Éxodo 20 Eso tenemos que hablar También en Éxodo Capítulo 20 Estaba también En Deuteronomio Capítulo 4 5 y 6 Ahí están Los mandamientos El Señor El Señor Cuando los expresa En Nuevo Testamento Dice Que el El primer Mandamiento El mandamiento Más importante Es amar a Dios Espíritu Alma Cuerpo Y mente Y eso Y eso no lo decía Deuteronomio 6 Deuteronomio 6 Decía que había Que amar al Señor Con el Espíritu Con el alma Y con todas las fuerzas Entonces ahí uno Lo coelige Con cuerpo Pero la explicación Del mandamiento Era Jesucristo ¿Verdad? Eso lo tenemos Bien claro Bueno pero volviendo A la carga Entonces Tu cerebro Gracias a Dios Por tu cerebro ¿Verdad? Le Tiene que estar Tiene que haber Una impresión De parte de Dios De la mente De Cristo Por eso es que El que acepta A Cristo Le pone La mente De Cristo Eso lo dice La Biblia Más nosotros Tenemos La mente De Cristo Pero Pero toda la humanidad Tiene el cerebro Humano ¿Verdad? Estos dos Estos dos Tienen que hacer Un contacto Entre sí Es impresionante Entre ellos Y nosotros Lo que tenemos Que alimentar Más Que el cerebro Aunque es importantísimo Hermano De luego Lo tenemos que Kilometrar Y toda la cosa Y darle Las herramientas Necesarias Para que funcione bien Comer adecuadamente Cosas que Que le van a ayudar Al cerebro Como La cebolla Que da mal aliento Pero tiene hierro Para que Haya aquí O si no La cosa verde Para la materia gris Ya estamos Haciendo anuncios Pero cosas Que puedan alimentar El cuerpo Pero la mente Solamente Bueno 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 ¿Cómo se alimenta Esa mente? Se alimenta Con la sabiduría El conocimiento La memorización Por eso La memorización Es buena El razonamiento La prudencia Y en la biblia Como hemos Leído Desde el viernes Lo estamos diciendo Está el Ginoscognosis Diagnosis Epignosis Proxcuneo Hay un Sunesis Que son Diferentes Grados De conocimiento Yo quiero Recibir El conocimiento De Dios Espero que usted También El pensamiento Divino Porque cuando No hacemos eso Nos metemos En líos Digamos Pedro Con todo respeto Para tan insignia Apóstol Cometió el error De alimentar Más Su cerebro Que su mente Y el Señor Le dijo Apártate De mí Satanás ¿Por qué? ¿Por qué le dijo? Porque le salieron Cachos, cola y tridente O estaba blasfemando O estaba haciendo ¿Por qué le dijo Que se apartara? Y le dijo Satanás ¿Ah? Porque no Estás pensando Las cosas De Dios Sino las cosas De los hombres Entonces La pregunta Aquí sería ¿Cuántas veces Nosotros dejamos De pensar Las cosas de Dios Para pensar En las cosas De los hombres Y la misma Reprensión Que le hicieron A Pedro Nos la tendrían Que hacer En ese momentito Ey Satanás Fuera En el nombre De Jesús ¿Verdad? Entonces ¿Cómo queremos Pensar? Como Dios Cuando el hombre Se deja llevar Por el pensamiento Humano Termina diciendo Que no hay Dios Termina Y empieza Con un juego De palabras Perdón 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 Un juego Un juego De palabras Estúpido Como no Le estoy Diciendo A ninguno De aquí Sino Que a ese Pensamiento Que dice Que Dios No hizo Al hombre Sino Que el hombre Hizo A Dios Eso Dígame Si es un Pensamiento Inteligente Bueno ¿Cómo quiere Que le digamos A ese Pensamiento Satánico Estúpido Estás más Más suave Estúpido ¿No? Muy agresivo Pero ¿De qué otra Manera Lo podríamos Tildar? O decir Y afirmar Porque la Biblia Lo dice ¿Verdad? Que el hombre Creyéndose Ser Sabio Se volvió Necio Entonces decir Por ejemplo Que el hombre Procede Del mono Wow hermanos No lo creen Ni los que hicieron La película Del planeta De los simios Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Qué pasó? Tenemos problemas Padre Santo Y lo peor Que siempre Me dicen Tenemos que Comprar tal cosa Y cuando miro Que es caro Es para el reino Pero No No es André El que lo dice Va Sino que Él aquí está Haciendo un queso Para que funcione Esa cosa Así que Tranquilo papito Yo Después me las arreglo Con los Que te echan A los leones ¿Qué le estaba diciendo Entonces? El conocimiento Yo quiero Conocimiento Otra cosa Otra cosa Nuestro Señor Dice en Isaías Mis pensamientos No son No son Vuestros pensamientos No pensamos Igual que Dios Entonces Cuando nosotros Venimos a la iglesia Cuando dejamos Que el Señor Nos inunde Cuando el Espíritu Santo Nos llena Una de las cosas Que hace En nuestra vida Es Es Allanar el camino Para los pensamientos Divinos Por eso es Que otra Le hablé De la memorización Y la Biblia dice Que el Espíritu Santo Tenía que venir A recordar A nosotros Nos va A recordar A insistir A convencer Ok Bueno Básicamente Eso era lo que Había estado pensando Y platicando Ahora Yo quisiera Retomar aquí Lo que estuve Platicando en la mañana Yo estoy hablando De lo Imprescindible Y de lo Prescindible Imprescindible Imprescindible Ahora Que relación Tiene esto Con el conocimiento Esto es importante Que lo analicemos Que relación Tal vez Rafa Si me ayudas Acá Para Para usar La 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 pantalla Porque Vamos a ver Si pues Hacemos ahí un cuadrito No cuadrito Sino que Te voy a decir Más o menos así Y vos lo compones Aquí ponemos Lo prescindible Y aquí Lo imprescindible ¿Me entendiste? O no Ahí Si Pura letra Médico Pero sigamos acá Entonces El conocimiento Nos tiene que conducir A conocer ¿Qué es Lo que deberíamos De tener Como imprescindible? Y esto era lo que Les estaba diciendo En la mañana Que Partí De los sinónimos De imprescindible Para capturar Para capturar un poquito Un poquito más La idea Digamos Acá Vamos a ver Imprescindible Necesario Necesario Esencial No No se ve Hermanos Tal vez Si No se Si se ve No se ve Lo que está haciendo Aquel Pero lo que yo estoy Chequeando acá No No se ve Le estaba diciendo Bueno aquí voy a seguir Yo Imprescindible Necesario Esencial Indispensable Indefectible E irreemplazable Estos vendrían a ser Sinónimos Y los antónimos Lo que se contrapone A esto Tendría que ser Prescindible Que eso sería Lo que tendríamos Que poner No se si Tal vez Más grandecito O Si Ocupa toda la página Prescindible Innecesario Inútil Superfluo Sobrante Y excedente Entonces en la mañana Platicamos Siempre sin Sin perder de vista El conocimiento La sabiduría El discernimiento Todos esos son familia Que Que Se debería de apropiar De nuestra mente También puede ser Carencias O privaciones Ahí Esas carencias O privaciones Se resumen En este sinónimo Y antónimo Que acabo de decir Espero estar Me dando a entender Pero esto Se resume En esta palabra Sin Sin El muy Sin Gracia Esa palabra Sin Está Está explicando Muchas cosas Y es tan pequeñita Que a veces No se le pone Atención Entonces Uno de los que Vimos hoy Vamos a ver Era este Sin Es un Es un prefijo Guau ¿Qué habrá pasado? Es la bienvenida O están Como los niños Malcreados Cuando uno Viaja Y regresa Uno Y están bravos Por algo Y le hacen Berrinche Será así El aparato este O los que lo dirigen Pero eso Pero eso lo deberíamos De tener Nítido Hermano Para los cultos Perdonen Que se los diga En público Pues No deberíamos De estarlo Arreglando A estas alturas Del partido Pero bueno Ni modo ¿Verdad? Más nerviosos Creo que los pongo Entonces me voy A concentrar En esto yo aquí Y lo voy A desconectar Mejor Porque si no No voy a poder Continuar Entonces sin Le estaba diciendo Que es un prefijo Que tiene su origen Le voy a A suplicar a usted A que no voy a tener Este respaldo De emergencia Que le ponga Un poquitito Más de atención Es un prefijo Que tiene su origen En la preposición Porque sin Además de ser Un prefijo También es una preposición Usted lo sabe muy bien Porque usted ganó Lenguaje Y o Idioma español ¿Verdad? Le dieron Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Primero Segundo Nueve años Nueve años Le dieron De español ¿O no? Pregúntale Que tiene la par Hermano Que es un sustantivo Y va a ver Que lo Y va a ver Que lo mete el libro Solo por molestar Solo por Solo A ver Va Déjelo ahí Y es nuestro Idioma Eso es lo Cardiaco Va No lo moleste A él Pregúnteme A mí Pregúnteme No me acuerdo Fíjense que Elegancia Para decir No sé No me acuerdo Lo sabía Pero se me olvidó Bueno ok En el idioma Aquí Aquí No sé si eso Afecta Ahí está Ok Entonces Lo que le quería Entonces leer Es este primer Lo primer Prescindible Regresa a la pantalla Lo primer Lo primero Imprescindible En eso quedamos De acuerdo Es el cimiento Lucas Lucas Capítulo 6 Versículo 49 Se lo voy a leer Pero el que ha oído Y no ha hecho nada Es semejante a un hombre Que edificó una casa Sobre tierra Sin Cimiento Sin echar cimiento O sea Chorris Cimiento No puso cimiento Y ese cimiento Es Imprescindible Está en la Biblia No es que Alguien se lo haya inventado Ni yo Ni nadie El Señor lo dijo Entonces Esto nos tiene que llevar A la conclusión Que todas las cosas En nuestra existencia En nuestra vida Espiritual Familiar Secular En todo En todo Tiene que tener cimiento Tiene que tener fundamento Tiene que tener principio Esto lo empezamos a explicar En la mañana Y solo quiero resaltar Lo siguiente ¿Tiene fundamento Y principio Conocimiento Cimiento Tu economía ¿Tiene fundamento Cimiento Tu relación Compromiso Compromiso Y matrimonio Ahora pregunto Hay matrimonios Que no tienen cimiento ¿Y cómo se llevó a cabo eso? Se lo saltaron De alguna manera Quizá un momento Pasional Hizo que Él Y ella Pues Se saltaran La amistad Y el compromiso Y ella Quedara embarazada Y el papá Era Juan Sin miedo Y la mamá Era Juana Charrasqueada Y entonces Agarró Al muchacho Hermano Discúlpeme Yo Conozco Matrimonios Así ¿Y saben qué? Y duraderos Pero no en felicidad Que los condenaron A cadena perpetua Porque mire usted Todos los pecados O delitos Necesitan una condena ¿Va? Pero ¿Cuáles serían Los pecados O los delitos? ¿Usted ¿A quién le pondría Un delito De cadena perpetua? ¿Ah? ¿Alguien que mata A otro? Cadena perpetua Por no decir Pena de muerte Ah, pero Cadena perpetua ¿A quién más? ¿A un violador? Cadena perpetua ¿Alguien más? Desquítese aquí Con todos los extorsionadores Cadena perpetua Pero le pondría A un par de dos Que en un momento Pasional Procrearon un hijo Cadena perpetua Y no se puede Y no se puede Descazar La cardíaca ¿Va? Porque ahí es En donde entra El legalismo También Hablando del divorcio Y toda la cuestión Pero lo que yo estoy Tratando Pues de decirles Es que Regreso Le pongo rewind A lo que estoy Platicando Y entonces Le digo Ahí el problema Es que no hubo Fundamento No hubo Cimiento No se puede Sin cimiento No se puede Tener una relación Matrimonial A largo plazo Feliz Feliz Porque en la amistad ¿Qué descubres En la amistad? ¿Para qué Se hacen amigos Los dos patojos? Para conocerse Para conocer su alma ¿Verdad? ¿Y qué descubren? ¿Qué descubren? ¿Qué descubren? Estamos hablando De cimiento Estamos hablando De conocimiento ¿Qué? Descubrir Es conocer Ah Descubren virtudes Y defectos ¿Sí o no? Vaya Entonces Siguen En ese conocimiento Siguen En la evolución Del conocimiento Poniendo el cimiento ¿Y qué descubren Después? Compatibilidad ¿Y saben Yo qué creo Que descubren? Si es Soportable Los defectos Es decir Si él Se da cuenta Que Que Ella es Manirrota Pero Él dice Pero yo la amo Yo le paso Por alto Eso Entonces Él Él Ya descubre Los defectos Y si puede Tolerarlos Cuando Él descubre Eso Y ella Descubre Eso Entonces puede Decir Ok Comprometidos Nos comprometemos Nos comprometemos Ya cuando Pasaron Esas dos Fases Entonces Ya viene La realización De la boda Y después El matrimonio Pero el punto Que yo estoy Tratando De enfatizar Es El cimiento En tus relaciones El cimiento En tu economía El cimiento En tu vida Espiritual El Hermano Yo tenía Un amigo Déjeme ¿Qué? Ya lo compusieron Ese es un cimiento O no sé Cimiento Digo aquel Un poquito Ok Mire pues Mejor no voy a decir Del amigo Pero voy a poner El ejemplo Póngale Que usted Viene aquí A la iglesia Y Por X Soy de razón Se empieza A disipular Aquí Y de repente Por alguna Causa Se tiene que Cambiar de iglesia Y se queda Por allá Por Ay Ay Por Chinautla Acabo de estar En Chinautla El jueves Está cardíaca La llegada Y hay una iglesia Pequeñita No como esa Que fuimos Sino que es una Pequeñita Y usted se queda Ahí Pero tiene Tres meses De ser cristiano Y cuando usted Está ahí Usted empieza A dar destellos De que busca Al Señor De que ama Al Señor Y entonces El pastor De esa iglesia Chiquitilla No es la nuestra Se muere Y entonces Le dicen a usted Usted es el único Que queda aquí Dele Porque si no Las ovejas Se van a dispersar Pero él Tiene tres meses ¿Cómo cree que Le va a ir Si la Biblia Dice que no hay Que poner un neófito Porque cae En el lazo Del diablo No tiene Un cimiento Entonces ¿Qué es lo que Va a hacer? Claro Puede ser La obra La tarea Hacerse los quites Pero el cimiento No es bueno Tarde o temprano Él puede caer En una herejía Y la gente Que le está siguiendo Se va a embarrancar Junto con él El cimiento Es Hermano Totalmente Necesario Nosotros tenemos Que tener cimiento Para todas las cosas En la vida Nuestra ¿Cuántos quieren El cimiento De Dios En su vida? Yo también Aleluya Bueno esto era Lo que estábamos Platicando Vamos a ver Si aquellos Ya van adelante Con esto Espero que sí Parece que no Pero aquí vamos A poner otra cosa Imprescindible San Juan Capítulo 1 Versículo 3 Se lo voy a leer Todas las cosas Fueron hechas Por medio De él Y sin Él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho ¿De qué está hablando? Está hablando De la creación Está hablando De toda la creación Que tuvo que haber Tenido un sustento Miren No se trata De una explosión Del Big Bang De cualquier Nombre Que le quieran poner Se trata De que Nosotros Tenemos que analizar Como cristianos Como cristianos Y que Y que Podríamos poner En aprietos A un científico También Porque el científico Dice No es que todo Empezó con una explosión Pero que había Antes de la explosión Pongamos que sea Cierto Y que había Antes Que hizo Que explotara Todo O así de la nada Pum A mí A mí no se me Olvida Aquel ejemplo Que puso Un predicador Y era ovejita Y estaba Poniéndole mucha Atención Y entonces Había un papá Que era ateo Y que decía Que el mundo No lo había Hecho Dios Que el universo No lo había Hecho Dios Que había Brotado así Con una explosión Y el muchachito Le alegaba Y le alegaba Y le alegaba Y el papá Lo cuadraba Y lo cuadraba Y lo cuadraba Hasta que el muchachito Se encerró En su cuarto Y no salió Por bastante tiempo Y le decían Que querían comer Dejen la comida Y entonces Creyeron que estaba Deprimido Y un día El papá Se preocupó Y entró En el cuarto Y cuando entró Vio Unos planetas Que brillaban En el cuarto Estaban a oscuras Y el patojito Los había colgado Con hilo de pescar Y se miraba Como que estuvieran Flotando en el espacio Y se quedó asombrado Le dijo ¿Y eso quién lo hizo? Ahí apareció Le dijo Muchachito ¿Cómo vas a creer? ¿Crees que yo soy tonto? Que me estás insultando Pero si eso es lo que tú dices Tú dices Que el universo Apareció así De la nada Y yo te digo Que no Y ahora ¿No crees Que esto apareció? Entonces ¿Dónde está tu fe? Hermano Sin el Mesías Sin el Verbo Sin el Señor No hay nada No hay absolutamente nada Todas las cosas Las hizo Él Todas 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 Es que Es que mire Yo sé que para muchos De ustedes Esto es Ah no De plano Hermano Eso es un axioma No me estoy con esas cosas Y ya lo sé Como cristiano Si Pero nosotros estamos En medio de un mundo Materialista Que niega eso Lo más básico Lo niega Y según ellos Nosotros somos Unos religiosos Tarados Que creemos En cosas así Y que si es al revés Boteíta Que eres Todo lo que pienses Será al revés Todas las cosas Todas Fueron hechas Por medio de Él De nuestro Señor Jesucristo Lo que se ve Lo que no se ve Todo fue hecho Por medio Y dice Colosenses Porque yo aquí Le estoy leyendo San Juan 1.3 Denle fuertes aplausos Y vamos a seguir aquí Y mire Dice Colosenses Que no solo Fueron hechas Por medio de Él Sino que Por medio de Él Permanecen unidas O sea que No es solamente Él es el principio De la creación Sino que es el principio De la cohesión Si quieres que algo Permanezca unido El principio De la cohesión Es Dios Es el Mesías Es el Cristo Es el Enviado Es el Hijo de Dios Y sin Él No puede haber unidad Mire pues Nuestro propio cuerpo Es espiritual Mi cuerpo Si o no Que pasa Si uno de nosotros Va al cementerio En calidad De Tanate No estoy diciendo Nada malo Porque Para decir muerto En griego Se dice Tanatos En España Las funerarias No se llaman Funerarias Se llaman Tanatorio Pero no es que Dejan ahí Alguien en forma De Tanate Sino que Viene del griego Tanatos Investíguenlo Por si no me cree Pero volvamos al punto Ok Para no molestar A ninguno De ustedes Que rápido Tocan madera Y dicen reprendo Y todo Se murió El hermano Sergio Y ya lo llevan A enterrar Reprendo En el nombre De Jesús También yo Y yo si tengo Madera aquí Para tocar Pero yo tengo A Cristo En mi corazón Y Cristo No solamente Es el principio De la creación Sino que Según Colosenses Es el principio De la cohesión De la unidad Entonces que pasa Me llevan Mi espíritu Se va Allá con el Señor A la Nueva Jerusalén Mi alma Se va al paraíso Y mi cuerpo Al Tanatorio Pero como tengo El principio De cohesión Cuando el Señor Descienda del cielo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Empieza a sonar La trompeta Y mi espíritu Que estaba En un lugar Y mi alma Que estaba En otro lugar Y mi cuerpo Que estaba En otro lugar Se vuelven A juntar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía El principio De la cohesión ¿Qué pasa Con uno Que se muere Y no tiene El principio De la cohesión? No se reintegra Así No se reintegra Así Hermano Esto lo podemos Platicar Pero no es el tema ¿Verdad? Pero no se reintegra Así Y por eso Ellos tienen que Esperar Su turno Hasta después Del milenio Ante el gran Trono blanco Porque Enfrentan Un proceso Más largo Más delicado Entonces Sigamos aquí Es que Hermano Es que sin Cristo No hay nada Yo de eso Le quiero hablar Sin Cristo No hay nada Vale Volvamos otra vez Al muerto ese Que no quiso Aceptar a Cristo Entonces Está en el juicio Final ¿Qué hacen con el cuerpo? No, pero en el juicio Final Ya lo enterraron Ahora Lo levantaron Para juzgarlo En el juicio ¿Qué dice? Creo yo Que es ese versículo ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Pero no pueden matar el alma ¿Qué más dice? ¿Temed qué? Más bien ¿A quién? Que es capaz De destruir Hermano, disculpe ¿Qué quiere decir destruir? Hermano No necesitamos Necesariamente un teólogo Para que nos explique eso Destruir Es destruir Deshacer Despedazar Destruir completamente Deshacer ¿Qué más dice? ¿Qué es lo que se destruye? El alma Y el espíritu Porque ¿Qué? Ellos no tenían espíritu Y entonces El espíritu Es indestructible Pero el alma Y el cuerpo Los meten En el infierno Y lo destruyen No es en el purgatorio Sino que es en el infierno Y ahí Se consume Se destruye Totalmente Pero el espíritu No Porque el espíritu Es indestructible Entonces ¿Qué hacen con el espíritu? Sí Pero ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa? El espíritu Existe Para siempre En forma de espíritu Inmundo Pero ahora Vuelvo otra vez A la carga Por el versículo Que acabo de leer Ah Caramba Ese no es el mío Ok Si entonces El problema De ser aquí Va Bueno Pero Lo que Lo que le estoy tratando De recordar Es colosenses Que dice que En Cristo Todas las cosas Permanecen unidas Pero como no Tenían a Cristo No pudo permanecer El espíritu Junto al alma Y al cuerpo Exacto No hay cohesión No hay unidad Se separaron Entonces ¿Qué nos mantiene A nosotros? ¿Cuál ¿Cuál es el principio? Incluso Nuestro cuerpo Hermano Ay Ay Hombre Yo espero no estar Divagando Pero Pero mire pues Si usted Se viera a usted Microscópicamente Así Que lo pudiera Usted se pudiera ver En En un microscopio Para no verse todo Solo la manita Así En el microscopio ¿Qué miraría? Vaporos Agrandémosle el zoom ¿Qué más miraría? ¿Ah? Sí Sí Bacterias De plano Células Pero usted sabe Que entre célula Y célula ¿Qué hay? No sabe ¿Qué hay entre Célula Y célula? Espacios Se llaman Espacios Interficiales O intercelulares Sin embargo Sin embargo Una célula No se desprende De otra Se quedan unidas Como que si fuera Una fuerza De un imán Que las permanece Unidas Si no Iríamos caminando Se nos empezarían A caer las orejas Y todo lo demás Pero existen Unos espacios Intersticiales Que Y no se permite Que las células Separen Aún Ahí La creación Nos está testificando Que hay un principio De cohesión Que impide Que nos deshagamos Y que nos Mantengamos unidos Ok Pero eso es extremo Lo que estoy diciendo Pero entonces ¿Cómo le llamaríamos En ese mismo orden De ideas ¿Cómo le llamaríamos Aquellos que no Permanecen unidos En la congregación ¿Qué les falta? El principio De la cohesión Entonces Quedemos claro Con eso Tal vez Tal vez me fui Mis pensamientos Usted Por favor Perdóneme Discúlpeme Téngame paciencia Pero Sin Cristo No hay nada Todo lo que existe Fue hecho Por medio De Él Es imprescindible Cristo No se puede Vivir sin Cristo No se puede Bueno Miremos otro versículo Si está aquí Conmigo todavía Siempre En el mismo orden De sin Cristo Es imprescindible Pero ya En algún ratito Voy a llegar Antónimo A lo prescindible A lo obsoleto A lo A lo que hemos dicho A lo que no es esencial Pero espérame un rato Porque lo que no es Esencial Lo tenemos que Desarraigar De nosotros Con la unción De Jeremías Por eso es que Jeremías dice Que Dios El Señor Le dio a Jeremías La unción Para desarraigar Para arrancar Sería desarraigar Para arruinar Para derrocar Y para derribar Y después Plantar Y edificar Pero el proceso Es Primero hay que quitar Todas las chaquirrias Pero yo quiero Hablar un poquitito Más aquí De lo Imprescindible ¿Cómo es que decía Ese himno? Sin Cristo Sin Cristo Sin Cristo Solo reina Satán Me recuerdo Que decía Una parte De la estrofa Sin Cristo Con Bueno Usted no No sabe Los himnos De antes San Juan 15 5 Yo Soy La vid Dice el Señor Vosotros Los Sarmientos El que Permanece En mí Y yo En él Ese Da mucho Fruto Porque Separado De mí Nada Podéis Hacer Aquí La palabra Choris Se traduce Ay Lástima Bueno Lo voy a ver Ahí Aquí La palabra Choris Es ahí Donde dice Separados 15 5 Separados De mí Sin Mí Sin Mí Nada Podéis Hacer No Podemos Hermano Sergio Ya lo sé Sí Ya lo sé Pero muchas Vez Hacemos Las cosas Sin Sin contar Con él Si o no Si no me lo Cree Le voy a contar Otro testimonio Porque ya me Dijeron que En esta iglesia Se pueden contar Testimonios Sin que El pastor Se enoje Pero A veces Yo Llego a algunos Países Y me abordan Algunas ovejitas Hermano Casi siempre me dicen Que me tome una foto Así que si usted Alguna vez Mira que yo estoy Fotografiado a la par De algún bandido Yo no conocía Ese bandido Sino que me pidió Que fotografiara Y yo no lo Reconocía Pero esa es otra cosa Entonces Algunos me dicen Hermano Yo me vine No le avisé Pero me vine Pagué un coyote Y me dejó tirado Allí en el desierto De Arizona Pero el señor Es bondadoso Hermano Y aquí estoy Bueno Ni modo Agolpeado No hay kit Dice Primera de Sergio Entonces le digo ¿Y pediste consejo? No ¿Y por qué no? Porque ya sabía Que me iban a decir Que no me viniera ¿Y le pediste a Dios? No Pero entonces ¿Cómo te viniste? Hiciste algo Tan importante En tu vida Sin ir Y preguntar ¿Está querido algo? Va Pero ya dejemos De molestar A las ovejitas Porque Son hipersensibles Algunas ¿Va? Miren Molestemos A los pastores Porque no están Aquí ahorita Ellos ¿Sabes qué hacen Los pastores A veces? No todos No podemos Generalizar No podemos Si todas las mujeres Son iguales Todos los hombres No, no, no No se puede generalizar Pero algunos pastores ¿Saben qué hacen? Les dicen Hermano Lo invitamos A que vaya A predicar A Italia Aleluya Diría Gerardo Bueno Él dice así Pero no No por eso No le pregunta A Dios No le pregunta A Dios Casi nadie Le pregunta De los ministros Y claro Yo tendría La azafada Diría yo Bueno es que Dios Me envió a todo el mundo Porque la Biblia Dice ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura Pero Dios A veces pone excepciones Entonces Un día Cuando yo Empezaba este ministerio Apostólico No el pastoral Sino que el apostólico Que luchas Que vivimos En ese tiempo Hermano Y Dios nos dio La victoria Bendito sea Su santo nombre Pero Salieron al aire A flor de De piel Las carnalidades Nuestras Bueno Mías pues Usted no Mías Porque yo era el que estaba En el fragor De la batalla No sarcásticamente Que le estoy diciendo Entonces vine yo Y dije Y así es lo que voy a hacer Voy a hacer Un plan Para Consolidar la iglesia Para poner esto Aquí Entonces dije Lo que voy a hacer Es que voy a invitar Ministros Siervos Que vengan Y me ayuden A consolidar esto Porque estaba Bajo un ataque Bien poderoso Entonces me fui A Camuy Puerto Rico A hablar con Hermano Y Ávila Para que viniera Él y se echara Una campañona Así Cardiaca Y después decirle A todos mis enemigos ¿Cómo te quedó El ojo? Y bien Bien lindo El hermano Muy 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 bonito Su espíritu Cuando llegamos Estaba Orando Digo llegamos Porque fuimos Fuimos tres Nos sentábamos En la salita A esperar Que el hermano Nos atendiera Se tardó Su cachito Hasta que Hasta que pasó La hermana Yilla Así le dicen A la esposa Y ella Y ella Así Ella pasó Y nos vio ¿Y ustedes Quieren? Nosotros venimos De Guatemala Queremos hablar Y él ya sabe Que están aquí Pues nos dijeron Que ya le habían avisado ¿Y cuánto tiempo Tanto? Hermano Entró la hermana Y ella Nada que Nada que pedir audiencia Gritando Entró ¡Guille! ¡Guille! ¡Qué pena! Aquí tenés Esperando A unos A unos siervos Que vienen De no sé dónde Entonces ya Con esa influencia Poderosa Nos pasaron Entonces ya Le explicamos A ver hermano Nosotros representamos A tres misiones Allá En Guatemala Y quisiéramos Invitarlo Que se fuera Echar una Campaña evangelista Usted ya estuvo Con nosotros Una vez En el estadio Mateo Flores ¿Se recuerda? Sí, me recuerdo Bien, bien Bien lindo Espiritual Su espíritu Bien bonito Y solo Me das permiso Me das permiso ¿Me das permiso Para ir? Hermano Unos años Después Vino A Boca El Monte Unir Si le dieron permiso Y aquí no Pues por algo Fue Yo entiendo Que el señor Algo estaba Trabajando En mí Y en mis Otros hermanos Digo yo pues Pero lo que yo estoy Resaltando Es que él Si pedía permiso Y era lo que me pasa A mí con pastores Que cuando siento Andan ministrando En iglesias Para Ay no Calma ¿Qué viste? ¿Qué anda haciendo aquí? ¿A quién? ¿A quién le avisó? Si quiera avisar Pues Separados De De mí Nada Podéis Hacer Ni siquiera Lo más básico Por favor Ayúdeme A predicar Porque solo Me queda un minuto Para finalizar Este mensaje Y siento Como que no He avanzado Ha de ser Porque no He podido Proyectar Pero hágame El favor De decirle Que tiene la par Sin Cristo Díganle pues Sin Cristo No puedes hacer Nada Pero No se lo dijo Gritado Yo quería Que usted Se lo gritara Sin Cristo No puedes hacer Nada Eres Eres un buen Cantante Sin Cristo Aunque cante Bien No va A fluir Si eres Un atleta Sin Cristo Aunque tengas Fuerza De entrenamiento No puedes Ahí no me Venga No yo si puedo Todo lo puedo En Cristo Si pero En Cristo Así que yo Quiero agarrar Este principio Para mí Y para ti No Quiero Nada Sin Cristo Lo puede decir Usted Repítalo Conmigo No Quiero Nada Sin Cristo Con Cristo Todo Todo Eso lo dijo Moisés Denle otro aplauso Ya vamos a orar Mire pues El gran ejemplo De esto es Moisés Bueno no solo Moisés Pero uno de los Grandes ejemplos Es Moisés Que está en el desierto Y le empieza a decir A señores Señores Está muy caliente Y solo escorpiones Culebras Y Y zarzas Si No señor Esas Esas Tormentas Que me tengo que tapar Hasta Todo Señor Sácame de aquí Entonces el señor Le dice Te voy a sacar Pero No voy a ir Contigo Y lo que le contestó Moisés Según Mi paráfrasis Pero así está Le dijo Señor A ver La verdad Que qué lindo El desierto Señor Precioso El desierto Contigo Todo Es enorme Es glorioso Es hermoso Señor Todo Contigo Y fíjense Que eso le pasa A uno A mí A mí me pasó Mucho Y me sigue pasando Aquí En la zona 5 Porque a mí Desde Los principios Del ministerio Pastoral Me empezaron A querer sembrar La idea Que yo no Tenía que estar aquí Me dijeron Que tenía que estar En Houston Número 1 En Dallas Número 2 Miami Monterrey Chicago Chicago Y Maryland Vos sos para Pero yo cuando Venía aquí Y me recordaba Y me recuerdo Y lo vuelvo A sentir La presencia De Dios Aquí Que me importaba Que hubiera El muñecón Ahí nomás Hermano Porque con Cristo Todo cambia Me lo recordó El Señor Una vez Hermano Que Que nos invitaron A hacer una Una caminata En Madrid A diferentes Denominaciones Del mundo Para ir a bendecir España Porque decían Los hermanos Que habían iniciado Eso Que España Era la puerta De la bendición Para Europa Y nos invitaron Y yo fui Pero Se gastaba mucho Entonces Entonces Había una hermanita Un hermanito Un hermanito Que tenía Boletos De Empleado Costaban Si mal no recuerdo 150 dólares Ida Y 150 Regreso Si podía Incluso En primera clase Pero eran de empleado Y yo dije Me voy en esos De ida Hermano Que bonito Desde aquí Para Miami Y de Miami Para allá Que lindo Dije Porque me pusieron En primera clase De Guate Para Miami Cuando llegué A Miami Hermano Me di cuenta De lo absurdo Que había sido eso Porque No me subieron Al avión Porque estaba lleno Me quedé El segundo día Ya me tocaba Predicar allá Me volví a quedar Estaba súper lleno Y uno se tiene que esperar A que lo llamen así De último Y ni siquiera Tiene derecho A preguntar Un montón de cosas Bueno Total Que el tercer día Yo dije Señor Me voy a regresar Guate Y que si ese día Así me fui No en primera Ahí iba Sí Todo Pero Llegué Allá hicimos Lo que teníamos Que hacer Predicamos Y toda la cosa Yo con mi boleto De 150 pesos Pero en España Así Y entonces Entonces cuando Venía de regreso Me hacen lo mismo Otra vez Hermano Yo estaba Decepcionado Señor Porque hice esto Es por agarrado Señor Esto fue por agarrado No lo vuelvo a hacer Señor Y en eso Mientras estaba esperando Vi al hermano Abraham Laboriel ¿Si conocen Abraham Laboriel? Es de Es el bajista De Integrity De Osana Un hermano Hondureño Afroamericano Pero que Es un dulce El hermano ese Buenísimo Y yo lo conocía Porque lo habíamos Traído aquí A Guate Cuando vino Don Moen Justo al Mario Chester Thompson Entonces Cuando le di Abraham Que lindo Que verte Que no se que Ahí me hizo La bulla En la mitad Me aplacó un poco Y entonces Otra vez Me quedé ese día Pero se quedó Platicando conmigo Y entonces le dije Oh Ya cuando Se iban a Introducir al avión Te vas a Y con todo Lo que vos viajas Mire mi carnalidad Este día He sacado el cobre Le he contado Cosas que no he Contado nunca Y entonces le dije Pero de plano Que con todas Las mías Que vos tenés En primera clase Vas Y se me quedó Viendo Con su sonrisa Y me dijo Con Cristo Siempre es Primera clase Y me dijo La dije yo Encima de que Encima Que me van mal Este me aplasta Con su comentario Dije Bueno Me salí del aeropuerto Fui a comprar Otro pasaje Que no fuera De empleado Y ya me regresé Pero aprendí algo Que no se me olvidó Porque eso Hace rato Miren los tortazos Como que a uno Tarda más En olvidarlos Y entonces ahora Digo yo Con Cristo Todo es lindo Todo Todo Vas a comer Una comida Sencilla Pero estás En armonía Con el Señor Y sabes Que el Señor Está ahí Que rica La comida El punto Central Es Jesús No hay más Entonces yo Cierro Hermano Para poder Orar San Juan 15 5 Yo soy La vida Vosotros Los sarmientos El que permanece En mí Y yo en él Ese da mucho fruto Porque separados De mí Nada Podéis Hacer Separados De mí Chorís Chorís De mí Nada Podéis Hacer Todas las cosas Que hagamos Hagámoslas Junto Con él Y que Dios Nos ayude Déjenme bendecirlo En el nombre De Jesús Para Mire ¿Sabe por qué Le cuento a veces Mis testimonios Que no son muy Agradables Para mí Pues para los Que lo oyen Risa les da Pero para Yo que los viví No me da mucha risa Pero ni modo ¿Sabe por qué? Para que usted No le tenga que pasar Por eso se los cuento No es para llenar El tiempo Deseo Profundamente Que el Señor Te bendiga Con esta bendición Y que las cosas Que son Imprescindibles Para él Lo sean Para ti También Padre En el nombre Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Señor Bendito Te suplico Que en base A tu misericordia Tu paciencia Tu benignidad Tu bondad Tu longanimidad Trabájese En nosotros Enséñanos Bendícenos En el nombre De Jesús Pero en este momento Con Especificidad Te pedimos Que esta bendición Que en este momento Estamos necesitando Debido Al curso Que ha seguido Tu palabra En nosotros Sea Que nuestro Nuestro corazón Haye Lo que para ti Es imprescindible Y lo convirtamos También En Necesario Indefectible Imprescindible Para nosotros En el nombre De Jesús Haz tu la obra Señor En el nombre De Jesús Y permite Que vayamos En pos de ti Con todo Nuestro anhelo Con todo Nuestro corazón Gracias Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Bendícenos Por favor Bendícenos Ten misericordia Si Señor Si Señor En fin De Serle Fiel Para Siempre Quiero Amarle Y agradarle Solo a Él Y yo Me rindo A Él Yo Me rindo A Él Todo a Cristo Todo a Cristo Yo Me entrego Quiero Serle Gloria a Dios Cuanto le damos Gracias al Señor Una vez más Hablado A nuestras vidas A nuestro corazón Y sé que De la misma forma Como algunos Que nos visitan Hoy por primera vez O a lo mejor Han estado viniendo Y escuchando El Señor Jesucristo De la misma forma Hoy sé Que el Señor Te ha hablado a ti Y te recuerda Una vez más Sin mí Sin mí No podemos Hacer nada Así te dice El Señor En esta hora Y te lanza Esta invitación Si quieres Venir aquí Adelante Y aceptar Al Señor Jesucristo Como tu Señor Como esa cohesión Que necesitamos En nuestra vida Es el momento Que tú te acerques Hay alguien aquí En medio De todos nosotros Yo sé que hay alguien Que quiera recibir Al Señor Jesucristo En su corazón Hoy una vez más El Señor Te está diciendo Ven 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 adelante Vamos a orar Vamos a orar por ti Queremos bendecir tu vida Queremos Bendecir tu vida Levántate de esa silla Sé valiente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay alguien aquí Hay alguien aquí En el mezzanini En los En mi lado derecho Aquí en el centro Hay alguien Que quiere recibir Al Señor Jesucristo En su corazón En su vida Y decirle Hoy Señor Quiero que tú me completes Mi vida Quiero que tú seas El que complemente Mi vida Ya no quiero ser más yo Quiero que tú seas En mí Hay alguien Que quiera recibir Al Señor En esta oportunidad Y si hay alguien También que sea Alejado del Señor Acércate Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias papá Gracias papá Si hay alguien Que sea alejado Del Señor Y quiere reconciliarse También la invitación Está extendida a ti Oramos ¿Le parece? Y si Mientras oramos Hay alguien más Que se quiera acercar Bienvenido Padre bendito Padre de la gloria Damos gracias Señor Gracias bendito Dios Sabemos Señor Que hoy hay fiesta En los cielos Señor Porque tú así Lo dijiste Te damos gracias Señor Por tu hija Inscríbela Señor Inscríbela Señor Aquí viene alguien más Inscríbela Señor En el nombre de Jesús En el libro de la vida Haz esa operación En su corazón De tinieblas A tu luz admirable En el nombre de Jesús Damos gracias Señor Por cada una de estas personas Que se han acercado De la misma forma hermanos Quisiera llamar A los bebés Que vamos a estar orando Por cada uno de ellos Aquí en mi lado derecho Que venga por favor Y vamos a bendecirles Si alguien quiere oración Por alguna situación Acérquese también Y mis hermanos también De bautismo Les están esperando acá Para poder bendecir su vida Si me ayuda hermanos Para quedar despedidos Y orar por estas peticiones Padre bendito Padre de la gloria Damos gracias Señor Sabemos Señor Extienda su mano Sabemos Señor Que tú harás un milagro Bendito Dios Un milagro Señor En cada uno de los hermanos Que hoy bendito Dios Han traído Señor Esta petición delante de ti Por favor bendito Dios Que tu obra portentosa Señor Allá donde estés Señor Esta persona Este hermano Señor Sea hecha en esta hora En el nombre de Jesús En su vida Señor En su familia Bendito Dios Cualquiera que sea Su necesidad Papá En el nombre de Jesús Te lo rogamos Bendito Dios Como pueblo Unido en ti Cristo Jesús Y te pedimos Bendito Dios Que lleves con bien A tu pueblo Que lo lleves con éxito Esta semana Que les des victorias En ti Cristo Jesús A ellos y a sus familias A los que salen de viaje Señor Cuídalos Guarda sus salidas Guarda Señor Sus entradas En el nombre de Jesús Y llévanos con bien Y con tu paz En el nombre de Jesús Señor Amén Buscad al Señor Mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cerca Isaías 55 6 Rema TV Y Ebenecer Producciones presentó La Biblia Palabra infalible Una transmisión de nuestro servicio devocional De hoy domingo En vivo Desde el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebedecer Zona 5 En la Ciudad de Guatemala